Vamos a ver el primer ensayo. La serie está visualmente planificada, como si hubiera una evolución. A mí me gustaba que si alguien ve el capítulo 1 y alguien ve el capítulo 6, visualmente sean totalmente distintos. Pero que si te ves los seis seguidos no notes esa evolución. El capítulo 1 está rodado en cámara de mano súper nerviosa, con muchos yankats y con unas ópticas muy, muy, muy angulares. Y el capítulo 6 no tiene cámara en mano, los movimientos son muy suaves, la cámara está mucho más lejos y el montaje es mucho más pausado. Me gustaba que el espectador en el capítulo 1 fuera el antidisturbios. No, no puedes juzgarles, eres tú. Tú estás cogiendo a esta gente y llevándotela fuera de sus casas. Yo intenté que la forma fuera lo más adecuado para tener esa sensación. Por eso la cámara está aquí con ópticas tan angulares, por eso estamos con cámara en mano, por eso todo es mucho más documental. Y poco a poco me interesaba mucho irnos alejando. Una vez ha sido el antidisturbios, en el 1, en el 2, en el 3, y cada vez te vas alejando más, y en el 6 sin darte cuenta dices, ya no soy el antidisturbios, ahora les estoy mirando desde más lejos. Y ahora que me están invitando a juzgarles, ahora ya no sé qué juzgar. Todos partimos de prejuicios. Pero si estás con estos tíos aquí, creo que el juicio es más complicado y por lo tanto más interesante. Sepas que esto no se puede hacer y esta gente son buena gente. Yo también soy buena gente, no te jode, aquí estamos todos juntitos. Rodrigo tiene una capacidad de comprender al ser humano muy única y de que sus personajes respiren como personas. Es un universo visual con mucho pulso, con mucha tensión, que sacude la trama de los personajes. La idea es que sacude al espectador. Rodrigo es un director increíble. Me parece un gran capitán de barco. Tiene una capacidad de generar unos vínculos y una familiaridad entre todo el equipo y consigue que todo el mundo vaya en una misma dirección y que todo el mundo vaya a favor de obra. Sorogoyen es para mí, sin duda alguna, uno de los mejores directores con los que he trabajado jamás. En un director tiene que haber la figura de un pastor y es un pastor, es un tipo que está a la cabeza del rebaño y lo dirige muy bien. Genera esa sensación de equipo que nos hace a todos intentar hacer las cosas lo mejor que podamos. De un perfeccionismo y una exigencia con el mismo, el primero y con el equipo, brutal, que hace que las cosas le queden como le quedan. Escucha atentamente a los actores. No es un tipo que se cierra en banda, sino que es consciente de que está trabajando con seres humanos y a la hora de empezar a ensayar es capaz de adecuar el guión a eso que está viendo, ese ser humano que está delante y que le aporta cosas. Eso es una bendición. No sientes que hay una propuesta definida que hay que respetar y hay que acatar como una orden, sino que hay un espacio creativo en el que todos tenemos algo que decir. Muy bien ese final. Han sido tres bloques, uno dirigido primero por Rodrigo los dos primeros capítulos, luego otro dirigido por Borja Soler el tres y el cuatro, y luego otra vez ha dirigido Rodrigo el cinco y el seis. Desde el principio vi claro que yo no podía dirigir los seis, entonces rápidamente pensé en Borja. Lo vi clarísimo que tenía que ser Borja por confianza plena en él como director. Había primero ya una experiencia previa, colaboramos juntos, tenemos mucha confianza. Creo que hice un ejercicio de ponerme en la cabeza de Rodrigo, al final él es quien ha marcado las pautas del tono y de realización de la serie. En mis capítulos las tramas como que pasan más de puertas para adentro y con estas tres normas de realización un poco que nos marcamos, sí que hay cierto espacio para dejar un poco tu mirada. Pero yo de verdad me esforcé en no perder la mirada que Rodrigo me había pedido, obviamente. Lo ha hecho inmensamente bien. No creo que se lo tenga que haya dos directores y eso es el principal objetivo. Venga, vamos a ello. Gracias. Gracias.